Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS. También recuerden que este viernes 21 de agosto tendremos un torneo de Fortnite y el ganador se ganará un álbum de BTS. Esto será a las 10.30 pm. Y la valla publicitaria ubicada en Kyobo Gamnam ha cambiado su letrero de Rune por Univer Walk Alone. Aunque a veces me canso y me duele, está bien porque estoy a tu lado, porque si tú y yo estamos juntos, puedo sonreír. El proyecto tiene como fin apoyar y dar al viento a las personas cansadas y afectadas por la pandemia. Y Mapo de Soul 7 pasa 26 semanas consecutivas en el puesto número 1 de los Melon Álbum Charts, extendiendo aún más su récord como el álbum con más semanas en el lugar número 1 de todos los tiempos en la historia de la lista. Y Moon de Seokjin alcanza el número 1 en Tayikstán y ahora es la canción que cuenta con un total de 106 números 1 en iTunes. You're a Stealth de BTS alcanza el número 1 en las Islas Vírgenes británicas y ahora es la canción que cuenta con 113 números 1 en iTunes. Y Mapo de Soul 7 de Journey ha alcanzado el puesto número 14 en el Top Billboard 200 con 28 mil copias vendidas y ha superado a Fake Love convirtiéndose en el álbum japonés de un acto coreano con el ranking más alto en esta lista en la historia. El MV de Boy With Love ha superado 17 millones de likes en YouTube. Este es el primer MV de un grupo en alcanzar esta cifra. BTS es el primer grupo coreano en tener un video musical que supera más de 17 millones de likes en YouTube. Y el nuevo juego de BTS Universe Story se encuentra disponible para registrar previamente en Google Play Store. Y el último tuit de TG1 ha superado un millón de tuits en solo 23 horas y 9 minutos. Esto lo convierte en el tuit más rápido de un artista en la historia de Twitter en lograrlo. Y habrá un sorteo para el Meet & Greet virtual con BTS en el Festival de Música 2020 de iHeartRadio. Para participar debes tuitear usando los hashtags iHeartDynamite y iHeartDay1Contest. Los ganadores serán anunciados durante el Live en la cuenta de iHeartRadio. Las reglas son las siguientes. El sorteo solo estará disponible para residentes de Estados Unidos y Puerto Rico. Solo habrá dos ganadores y el concurso es hasta el 17 de agosto. Y Dynamite superó las 500 mil preórdenes en solo 6 horas en la plataforma de música china Nettys. Esto lo convierte en el sencillo más vendido de BTS y la cuarta canción más vendida en la historia de la plataforma. Y los medios japoneses informan que BTS tendrá una conferencia de prensa global vía online donde hablarán sobre el lanzamiento de Dynamite. Esta conferencia se llevará a cabo el 21 de agosto a las 10.30 am hora coreana. Y las nuevas selfies de Jimin enamoran a ARMY con su estilo retro. Sin importar el momento en el que hayan visto las actualizaciones, las cercas de Park Jimin que ha publicado en Twitter se han convertido en un motivo de alegría para sus fans quienes han difundido las imágenes y mencionan lo increíblemente bien que se ve el idol. En su nueva publicación, Jimin incluyó fotos muy especiales en Twitter que aunque fueron tomadas de forma continua, capturaron dos ángulos diferentes del idol. La primera de ellas es una mirror selfie donde el vocalista de BTS presume su outfit. Mientras que la segunda es una fotografía cerca normal que nos permite apreciar mejor su rostro y los accesorios que lleva puestos. Es así que podemos apreciar que Jimin viste jeans acampanados de color azul y una playera blanca que desde la distancia parece ser completamente lisa. Jimin agregó accesorios como anteojos de gran tamaño y corte cuadrado, pero también una gorra estilo boina de color negro que contrasta de manera perfecta con su cabello claro. En la segunda foto lo vemos más de cerca y muestra la playera blanca de Jimin que usa completamente lisa ya que tiene pequeñas letras de color negro impresas sobre la tela. En esta foto donde también notamos los aretes de color plateado en ambos idols del k-pop y las delgadas pulseras. Para acompañar este par de selfies, Jimin no incluyó ningún mensaje en su publicación de Twitter. Sin embargo, agregó un emoji de cara sonriente para saludar a sus fans de esta red social. ¿Crees que estas fotos tengan algún tipo de mensaje especial? ¿Algún spoiler o algo? BTS se encuentra realizando los últimos preparativos para el lanzamiento de su nueva canción Dynamite, una melodía que se estrenará en pocos días y marcará la nueva era para BTS. Los teasers de Beat Heed que ha publicado en este lanzamiento señalan que se trata de una canción de estilo retro, por lo que algunos fans consideran las selfies de Jimin como un pequeño spoiler de la imagen de este idol del k-pop. Sin embargo, el estilo de moda de Jimin se caracteriza siempre por la diversidad de las prendas que le ayudan a crear looks fashionistas, pero con un estilo único plasmado a través de la ropa, por lo que también podría tratarse de un outfit que el idol creó solo por diversión. Cabe mencionar que el idol usó el teléfono Samsung Galaxy S20 para capturar estas imágenes de sí mismo, un modelo de teléfono que BTS está promocionando dentro y fuera de Corea, el cual también existe con un equipo diseñado especialmente para sus fans. Y que sorprende a Namjoon con un regalo muy especial. Recientemente, Aaron compartió su visita al famoso museo Amore Pacific, ubicado en el centro del recinto de Hangnan Daero en la ciudad de Seúl. El rapero de BTS acudió a una exposición llamada Amore Pacific, Capture 2. La colección que el idol David hit fue a conocer consta de diversas piezas antiguas y con gran importancia dentro del arte. Hay cuadros pintados a mano y otros elementos como vasijas y platos que pertenecen al museo. El idol reveló algunas fotos que se tomó en el museo y las publicaciones de Twitter dentro de la cuenta oficial de BTS para los ARMY que pudieran disfrutar de las mismas obras que el intérprete de Do Ju y para que las fans pudieran vivir su propia experiencia a distancia. En una de las fotos que Aaron posteó, se aprecia una pequeña figura plateada, brillosa y divertida. El idol de los Bangtan Boys la sostiene y su diseño luce bastante llamativo, ya que en la pieza se está tapando la cara. La escultura que Namjoon recibió como regalo es una obra de Brian Donnelly, un creativo mejor conocido como Chaos. La estructura de edición limitada lleva el nombre de Holiday Space. Es la representación de un astronauta y porta un traje especial para viajar al espacio. La simpática figura de la colección Holiday Space de Chaos fue un regalo muy especial para Kim Namjoon. En el mercado tiene un costo aproximado de 380 dólares, algo como 8,400 pesos. Holiday Space de Chaos tiene varias versiones disponibles para los coleccionistas. Una estatua en tonalidad dorada y otra en color negro brillante. El diseño hace referencia al trofeo de Moon Nam, que se le entregó en los premios MTV Video Música Awards en 2013. El set de fotos que Kim Namjoon compartió en las plataformas de Twitter se encuentra recibiendo todo el amor y cariño de los internautas en todas partes del mundo, pues hasta el momento cuenta con más de un millón de me gusta. RM siempre piensa en sus fanáticos y constantemente hace recomendaciones sobre libros, galerías, textos, música, bebidas y otras cosas interesantes que ARMY puede hacer sin salir de casa. Otro artista que tiene la misma figura artística de Chaos es Chen Wo, integrante del grupo masculino de K-Pop Astro. El cantante y actor presumió la estatua publicando una foto en sus redes sociales agradeciendo el presente. Namjoon es un gran fan de Chaos y el integrante de BTS tiene una colección muy amplia de las figuras de Brian Donnelly. El idol ha adquirido ropa, juguetes y otros accesorios que corresponden al trabajo creativo del artista. El idol representado por la popular empresa de Beat Hit compró una vitrina para colocar todas las piezas de Chaos y existen varias fotos en internet y sitios web de él posando frente al lado de sus amadas piezas. Sin duda este fue un acierto para Chaos quien tuvo la brillante idea de regalarle esto, lo cual le dará más publicidad a él y a su marca y aparte de ser un buen gesto. ¿O tú qué opinas? Y Suga de BTS revela la razón por la cual aumentó de peso cuando está de gira. Suga de BTS que es conocido por ser muy delgado, con un pequeño marco a veces se juzga mal como alguien que podría ser muy quisquilloso y sensible a los olores. Pero en una transmisión en vivo anterior con J-Hope, Suga revela que en realidad es lo contrario. Mientras estaban hablando sobre el cuidado y salud de la piel, discuten la importancia de la dieta y el control de la cantidad de alimentos que comen. Suga comentó, así que controlo lo que como a partir de que abro los ojos como durante 8 horas. En otras palabras, quiere decir que usa el método de ayuno intermitente para controlar su dieta, especialmente cuando está de gira. J-Hope agregó que ganar peso es un hecho cuando estás de gira. Suga también reveló que no había ni una sola comida que no pueda tragar hasta ahora. No importa qué tipo de comida se lleve a la boca, si entra la comerá y la tragará. Incluso J-Hope encontró bastante impactante que no haya nada que Suga no pueda o no quiera comer. Suga admite que ha escuchado a mucha gente decir que se veía como alguien que quisiera comer, pero en realidad le gustan todo tipo de alimentos independientemente del olor o los ingredientes que utilicen. Él enfatiza el hecho de que si le das de comer, lo comerá sin importar nada. Por supuesto, muchas veces la comida se cae debido a su boca pequeña, pero aún así se lo come todo. Pero esa es la razón exacta por la que aumenta de peso. Bueno, ahí lo tienes. La simple razón por la que Suga aumenta de peso es porque básicamente puede comer cualquier cosa que se le dé.